¿Qué nos va a facilitar más la vida? Es que son, es como si yo te preguntaría a ti, oye, José, ¿qué es mejor, un carro o una camioneta? ¿Cómo estás, Juan? ¿Feliz año? ¿Qué tal, José? ¿Y no nos abrazamos? No, pues te doy un abrazo y nos salgamos de cuadro, porque ahorita que en los comerciales, ¿cómo la pasaste? Muy bien, engordando, comiendo, disfrutando de la familia. Traigo cinco, seis kilos arriba. Ahorita te digo yo cuánto traigo, según. Me empecé ahorita en la mañana y sí, dije, esto está mal. Oye, yo me acuerdo. Cuatro kilos ochocientos. ¿Subiste? Sí. Yo conocí a Juan de Ávila, un joven activo, que hacía ese ejercicio todos los días. Todos los días. Aquí estacionaba el carro aquí en la radio, Juan de Ávila, ¿qué eran? Como a las seis de la mañana, seis y media de la mañana. Seis y media cuando mucho. Llegaba aquí Juan de Ávila, estacionaba su carro, y vámonos a hacer ejercicio por todo el malecón viejo, te lo aventás, ¿cuántos kilómetros? Siete kilómetros de ida y vuelta. Siete kilómetros de ida y vuelta. De aquí hasta Jicotenca son seis, ochocientos, pero aquí ya le daba una o dos vueltitas más para completar siete kilómetros. ¿Qué pasó con ese Juan de Ávila? Ese Juan de Ávila me lo comí. No, ese Juan de Ávila, pues un día de enero más o menos, yo creo que ya vamos a cumplir un año, pues me hablaron y me hablaste y me dijiste, oye, Juan, ¿no quieres participar de lunes a viernes? Y yo, pero pues, ¿cómo voy a hablar de tecnología de lunes a viernes? Entonces, no me, y ya, fue cuando me invitaste a lo de la gente dice, que es un programa que me encanta, me gusta mucho la experiencia, pero tengo que estar listo a las ocho, veinte de la mañana todos los días. Entonces, ya no me da. La solución es muy sencilla y lo logré la primera semana del año pasado, la segunda, es, tengo que estar de pie ya a las cinco de la mañana, pero ya de pie afuera de mi casa, y no. No, no se puede. No, no, sí se puede, sí se puede, pero, pero mi voluntad ha fallado en ese sentido. Y ya en la tarde imposible hacer ejercicio, ¿no? Llegas todo cansadísimo al oficio. No, no se puede, en la tarde no se puede. Lo que tengo que hacer es trabajar en, pues, en mi autodisciplina para poderme, no tanto despertar, porque sí me despierto. Pero los siete kilómetros no es una distancia larga. La distancia larga, la más larga, es la que está de tu cama a los tenis, que son escasos cuatro metros. Sí. A las cinco de la mañana. Esa es la distancia más complicada. Una vez que logras eso, ya puedes lograr cualquier cosa, pero me, pues, lo confieso, no he tenido la fuerza y la voluntad suficiente. Y tengo que hacerlo, porque dicen que quien se vence a sí mismo puede vencer cualquier cosa. Pero sí, yo contra mí no puedo. Es muy, muy complicado. Vamos a lograrlo este 2023, Juan. Debemos de lograrlo. ¿Ya hiciste el propósito? Pues, sí, no, o sea, todo mundo, o sea, es el propósito más choteado. Voy a bajar de peso y voy a ahorrar y voy a no sé qué. Y voy a comer mejor. Y voy a comer mejor. No puedes. Bueno, sí se debe de poder. Hay que ser disciplina. La disciplina lo logra todo. Porque todo mundo tenemos las mismas 24 horas. O sea, no es como que, ay, mi día es distinto al otro día. Oye, por ejemplo, dicen, los presidentes son las personas más ocupadas del mundo. Ah, pero son las que más gente tiene también para trabajar. El presidente de Estados Unidos, que es la persona más ocupada del mundo, tiene tiempo para hacer ejercicio. ¿Cómo le hace? A ver. Tiene 200 personas. Voy a ir a caminar, ahí te encargo el país. Y ya. Bueno, pues, yo no puedo hacer eso. Muy bien. Tampoco ni puedo que quede. O sea, a ver, ¿tú por qué no te levantas a las 5 de la mañana a caminar? No, pues porque ya estoy aquí trabajando. Ahí está. No, tú estás peor. Tú te tendrías que levantar a las 3 de la mañana. Tendría que levantarme a las 4. Y dormirte a las 8 de la noche. Y dormirme a las 8. Cosa que no se puede. No. Porque la noticia no descansa. No, no descansa. Bueno. Bueno, pero no vamos a estar hablando de propósitos de año nuevo. Ni de ejercicio. Tú eres el director. Necesitamos hablar del tema de bajar de peso. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Juan? De una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Tablet o laptop? ¿Qué es mejor? Y, pues, depende para qué lo vas a usar. ¿Qué es mejor? ¿Tablet o laptop? ¿En qué debemos de invertir para nuestro conocimiento tecnológico? ¿Qué nos va a facilitar más la vida? Es que son, es como si yo te preguntaría a ti, oye, José, ¿qué es mejor? ¿Un carro o una camioneta? O sea, pues, depende de qué te dices, ¿no? Depende para qué lo quieras, exactamente. La laptop, en mi experiencia personal, es el mejor aparato para producir. O sea, para generar información, para teclear, editar videos, editar fotos. Todo eso lo haces perfectamente en una laptop, también lo puedes hacer en una tablet, pero las tablets nunca o hasta ahorita no han tenido el poder de procesamiento que tiene una laptop. Pero, la tablet es el mejor instrumento para consulta de información. Es decir, tú, lo que hacemos, ¿no? Que no deberíamos hacerlo. Llegamos, nos acostamos antes de dormir y yo, en lo personal, tengo un iPad ahí al ladito de mi cama. Y con eso, pues, me quemo todas las noticias del día y lo que pasó, porque es un elemento de consumo de información muy didáctico, muy fácil de usar. Entonces, para producir, para generar información, definitivamente una computadora. Para exponer o para consultar, lo mejor, pues, es una tablet. Y de tablet, me refiero al iPad. Ajá. No hay otro. Si compras Samsung, no. No hay nada mejor. Las tablets de Samsung. Xiaomi, ¿cómo se llama la otra? No, hombre, a Huawei le acaban de bloquear los accesos a los bancos en Estados Unidos. Esa es otra historia. Huawei, sí, no la compren. O sea, ni se acerquen a estas cuentas. A Juan de Ávila lo patrocina Apple. Ojalá. Eso ya me di cuenta. No, no. Ni mi compu es Apple, ni uno de mis teléfonos. Bueno, uno sí, pero los mando. Entonces, pero, por ejemplo, eso sí, una Mac, no se la recomiendo. La laptop de Apple es cara. Esima. Es muy cara. O sea, es como que, ay, qué padre, porque tengo una Mac. No soy pa' nada. O sea, hay laptops de... Oye, Luca, la historia habías dicho esto. ¿Qué? De que la laptop no se iba pa' nada. Las Mac son elementos caros, desechables. Son las computadoras desechables más caras del mundo. La peor laptop del mundo se llama MacBook y MacBook Pro. Desde que se murió Steve Jobs para acá. De Steve Jobs hacia atrás, es decir, la A1278 y estas laptops de Mac, eran casi eternas. Pero ahora hicieron, todo lo soldaron y todo lo dejaron adentro de una compu y son compus caras. Ajá. Y muy delicadas. Son elementos de lujo. O sea, una laptop para un arquitecto, un ingeniero que anda en la obra, una Mac, no le dura, pero ni dos años. En cambio, si se compra una ThinkPad de Lenovo, por ejemplo, para estar en la obra y en el polvo en la tierra, le puede durar cinco o seis años. En laptops, la peor marca es Apple. Así de sencillo. Pero en tablets, no. En tablets, la mejor es Apple. Ajá. Siempre hay accesorios, siempre hay refacciones, son muy duraderas. Yo tengo un iPad mini que tiene diez años y como nunca lo he actualizado, todavía funciona muy. Está lentito, pero funciona bien. Y tengo un iPad Air de cuarta generación, que lo compré el año pasado. Funciona perfecto. Pero me gusta más o es mucho más sencillo generar información, hacer scripts, editar videos o cualquier cosa en una laptop. Entonces, es una pregunta que nos hacen en la oficina todo el tiempo. Oye, voy a iniciar un negocio o mi hijo va a entrar a la secundaria. ¿Qué le compro? ¿Una laptop o una tablet? La laptop, sin duda. Para temas de productividad. Y para consultar. El iPad es lo mejor. Las tablets de Samsung, las tablets de Xiaomi, las tablets, todas esas, todas las demás tablets, no. O sea, se te va a romper y la pantalla te va a costar más cara que la tablet. El puerto de carga se descompone a cada rato. No. Simplemente no. O sea, si vas a comprar una tablet, que sea iPad. Y en laptops, compra la que quieras, menos Apple. Muy bien. Sí. Ok. Pues ahí están las recomendaciones de Juan de Ávila. ¿Cómo la ves? Muy bien. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Laptop o iPad? Mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Juan de Ávila usa las dos. Sí. Una para leer noticias y otra para trabajar. Sí, todo el día uso mi compu porque aquí estoy haciendo todo. Pero, por ejemplo, todas las notas estas de la gente dice y todo lo que hago para el noticiero, lo tengo en papel, lo tengo en el correo, lo tengo en el iPad por si acaso. Pero en realidad, lo que sí, definitivamente, si vas, si eres una persona que viaja mucho, sí tienes que tener un iPad. Porque el iPad, la batería te dura mucho más que una laptop. Puede traer películas. En el tema de entretenimiento para los aeropuertos, te digo, es insuperable el iPad. Es como un teléfonote. Es muy cómodo, muy portátil, muy fácil de usar. Si en esta Navidad se compraron, se autorregalaron, les regalaron o les pasaron una computadora y quieren pasar todo de su compu nueva a su compu vieja, a su compu nueva o de su celular anterior a su celular nuevo, nos pueden mandar un mensaje y nosotros con mucho gusto los atendemos ahí en CompuDipo. Lo que hacemos es reparar computadoras, tablets y celulares. Te voy a dar mi WhatsApp por si alguien necesita algo de tecnología. Ahí estamos a sus órdenes. Es el 6677967719. Estamos en Avenida El Dorado, ahí en Las Quintas, desde hace más de 10 años. Y le sabemos muy bien a esto y nos gusta mucho hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este primer miércoles de tecnología de 2023. Vamos a ir a un corte comercial, nos estaremos escuchando a la gente, dice. Vamos. Vamos a un corte y volvemos con más. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.